Entonces, vamos a coger y nos vamos para Fontana de Trello Fontana de Trello, voy a copiar por 4 horas Vamos a cogerir, vamos a cogerir, vamos a cogerir Vamos a cogerir, vamos a cogerir, vamos a cogerir 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 Vamos a cogerir Es chulísimo, que parece mucho más pequeñondito, para que antes de tu lugar Mira Gigi como tú, ya mismo Ya mismo Vamos a cogerir Vamos a cogerir Vamos a cogerir Vamos a cogerir Y Vamos a cogerir